Y eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres de adoración, oye, pero en el sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mi muerto. Doy gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero, sueño. Tú eres mi sueño y que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero. Y es que yo por ti me muero, pero todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tu recuerdo. Y es que yo por ti me muero, pero todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tu recuerdo. Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte. Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante, y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Solo quiero abrazarte. No soy tu dueño, solo quiero enamorarte.